Mi nombre es Alejandra Claro, soy la Secretaria General de la CAF y estamos hoy felices de estar en Montevideo porque el directorio de CAF, el número 176, se ha realizado en este hermoso país. Han venido representantes de más de 20 países, ministros de economía y finanzas, presidentes de bancos centrales. ¿Qué hemos hecho estos días? Nos hemos unido con la población, con los uruguayos y las uruguayas en una bicicleteada donde estaban 700 personas manejando bicicleta y apoyando aún al deporte y a la inclusión social. Hemos tenido la presentación de red, también hemos podido reflexionar sobre cómo vamos a vencer los obstáculos del desarrollo que todavía existen en América Latina y el Caribe. En este directorio se han aprobado casi 700 millones de dólares en distintas operaciones que tienen que ver con infraestructura, movilidad, transición energética y educativo. También por primera vez en la historia de CAF hemos aprobado la política de acceso a la información y transferencia institucional. Esto con un compromiso de ser una institución que esté alineada con los estándares internacionales. Estamos muy felices de dar todas estas noticias aquí en Montevideo para América Latina y el Caribe.